El quarry, tío, tengo que jugarlo, hermano, ¿eh? Tengo que jugar el quarry este de los cojones, ¿eh? De putísimo. Una nurse, ¿no? Imagino. Bueno, un Wesker chetado, ¿no? Madre mía. Empezamos la partida. Memento Mori, Wesker chetado. Píllalo tú, píllalo tú. ¿Vale? Nice. Y... Y ahora... Vale, me quedo con el compi, sí. Perfecto. Me quedo con el compi. El compi ahora que me limpie a mí. ¿Vale? Viene... Wesker chetado y con Mori, ¿eh? Vamos a ver qué tal la partida. ¿Cómo estamos, Golden? ¿Qué tal, mi niño? Espero que estéis muy bien, loco, después de todo. Obviamente, ¿eh? Van Driver y Joshua. Ahora voy con vosotros, ¿eh? Dame un momentito. Gente, dadme un momentito porque esta partida va a pintar a... Partida crema, ¿no? Partida full tryhard y... Y... Y con todo, ¿no, gente? Así que... Vamos a tope. Uf, lo ha pillado, ¿eh? ¿Cómo estamos, Luna? Dire, ¿qué tal, Josh? Floppy. Un placer de tenerte por aquí. ¿Cómo sabes que tiene Mori? Por esto. Aquí está el Mori. ¿Vale? Grande, Mariana. Buque. Tiene todo tu cara, ¿eh, cabrón? Además que... Que así es. Por cierto, buen radio de terror de... De Wesker, gente, ¿eh? ¿Cómo estamos, Walkie? Y también me alegro muchísimo de verte. Grande, grande. Tengo que ir. Lo que pasa que me huele que va a ser partida muy tryhard, ¿eh? Ya son cinco meses de chico. Vamos. Vamos a ver qué tal. Bueno, me ha tocado el progreso. Ah, vale. Que lleva la perk. Va a venir, ¿no? Intuyo. No va a venir. What the fuck. Está zoneando, ¿no? Tío, a distancia con el compañero, ¿no? Wow, me extraña que lleve... Me extraña que lleve esto, tío, ¿eh? Me parece bastante, bastante extraño. Porque ya sabéis que cuando llegas... Llegas a un tiempo, tío, ya realmente no te hace falta, ¿no? ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Sergio, ¿qué tal? Jenny, un placer de tenerte por aquí. Lokis, veo pocos palés, dice. Ojito, ¿eh? ¿Cómo van las partidas? Pues mira, es la primera. La primera tenemos que tener cuidado porque hay Memento Mori. No contento con estos buenos addons que hemos visto que ya lleva Wesker. Y hay que tener cuidado, gente. Vamos a ver si la Premade, que está comunicada, es capaz de darle caña a los motores. De momento me toca reparar. Ahora mismo a tope. El killer ha iniciado la partida muy bien. Las cosas como son. Dos cuelgue con ningún motor. Quizás hay algún motor que tiene que estar avanzado. Es obvio, por el tiempo. Y yo este voy a intentar avanzarlo también todo lo que pueda. ¿Ok? Como sé que van en Premade, intuyo que uno de los dos se iban a ir 100% con comunicación. ¿Veis? Ya está yendo el ace por la parte izquierda. Con lo cual voy a intentar yo priorizar también un poco este yen. Rafiel, derre. Ahora voy con todos los subs, chicos. Cuando acabe la partida, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Thank you so much. Se va a quedar, se va a quedar. Me extraña que no quiera venir, ¿eh? Efectivamente, lo más normal es que venga. Aquí me la puede liar perfectamente con el fucking poder. Lo que pasa es que a ver hasta dónde mete... Vale, perfecto. Perfecto porque ahora no va a llegar. Nice, good job. Good job. Lo malo es ahora el poder, ¿eh? Ahora sí. Y aquí, M1. ¡Buf! Qué raro ha sido eso, ¿eh? Y ahora le vamos a utilizar para meter full distancia. En teoría, no va a llegar bajo ningún concepto. ¡Hostia! Bueno, eso de que no va a llegar... ¡Ojito, eh! Eso que no va a llegar... ¡Esa es! ¡Antes! 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 ¿Y ahora vas a tirar el poder? ¿No? ¿Vale? No me la juego, ¿eh? Me voy a venir por aquí. Del tirón. Full W. Full W. Está el palé, está el palé. GG, well played. Bien, bien, bien. Muy bien jugado ahí por parte de Wesker. Lo que pasa es que tiene que dropear. Perfecto. Muy importante meter el stun, ¿eh? Como no consigamos el stun, estamos jodidos porque como salta el palé, te deja un poco en stand-by ahí, ¿eh? Te deja bastante, bastante jodido. Tiene que dropear y necesito que me curen mis compañeros, ¿eh? Necesito que me cureis. ¿Qué os pasa, chavales? ¿Qué qué hacéis? Soy dos en Premade en Discord. ¡Quillao! ¡Es pa' mí la picha! ¡Cohones! Con la gorrita. Y la gafita de eso. ¿No ve que es de noche o yo qué sé? ¿Cómo estamos, mania? ¿Qué pasa, bebé? Es broma. Muchas gracias de tenerte por aquí. Me alegro muchísimo, ¿eh? Thank you so much. Grande, lo dicho. En esas estructuras, si Wesker es bueno, te la puede liar. En estas. Si Wesker sabe jugar, te la puede liar perfectamente. Oh, no me acordaba de la perra. Perfectamente, ¿eh? Lo miran como si no existiera la M. Oh. Lleva también. ¡Wow! Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado, chicos. La perra que se usa tantísimo en el Mundial, ¿no? A ver, el killer aquí ha hecho bien en dropear. ¿Vale? El killer ha hecho bien en dropear. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo bien. Y las cosas como son. Estos chavales están paniqueando un poco, ¿eh? Y es cierto que Wesker sabe jugar y es un killer que te la puede liar fácil. Pero considero que están paniqueando más de las cuentas, ¿eh? Por eso el killer tiene la opción de dropearme y volver, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Me voy a tener que quedar con Ace. Lo siento mucho, ¿vale? Ace, mueres y no es lo que quiero. ¿Vale? ¿Hago esto para qué? Para que lleve el ritmo. Y ahora me quedo aquí. Y ahora... Vente, 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 vente. Te cubro. Lupea junto. ¡Luz junto! ¡Esa es! ¡Muy bien, Ace! Te doy un par de clases. ¡Perfecto! Y si se queda conmigo, es que lo que yo creo es que me tumba a mí. ¡Mío, mío, 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 mío! No se va a quedar conmigo porque ya le mete Mori. Gente, no se va a quedar conmigo porque ya le mete Mori. Chicos, menos mal que no es diablo. Lokis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuándo vuelve a jugar España? El viernes. España vuelve a jugar el viernes. Y el jueves, el Ace. Memento Mori, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Bien jugado, pedazo de cabrón! Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Que me llevan a mí. No te preocupes, Ace. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, Ace. Me voy a dejar para el tema del sótano, ¿eh? Lo quiera él, lo quiera él. Claro, lo quiera él. Está bien porque conviene que me tumbe a mí, no a él, chicos. Muy bien por parte de Ace. ¿Cómo estamos, Kevin? Me alegro mucho de verte. Hay que cubrirlo, chicos. Lo que pasa es que igualmente, aunque yo haya intentado ayudarlo... Ya, Mori. Me tiene que levantar. Me tienes que levantar, loco. Que le va a meter el Mori. ¿No le mete el Mori? El otro, ¿qué está haciendo? Porque está con el motor. Es cierto que el motor está a punto de acabar, ¿eh? Pero como tumbe aquel rápido, se lía. Por eso tienes que ir. No, lo coge. Tienes que abrir a por mí, mamona. No viene ninguno de los dos. ¿Cómo estamos, Kevin? Luna, ¿qué tal? Reiko. Me alegro muchísimo de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Red Grave. ¿Será la luz, mi niño? Yo estoy de puta madre. ¿Cómo estamos, Lorda Chala? Me alegro muchísimo de verte también. Claro que sí. Me tenía que haber levantado antes. Ahora, vamos a ver. Porque ahora estoy ya prácticamente contagiado, tío. Cúrame, cúrame, cúrame. Bueno, estoy prácticamente... No tengo un cuarto. ¿Cómo estamos, Rubén? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Mariat. ¿Le viene mejor quitárselo de en medio? ¿Le conviene quedarse con...? Claro, sí es cierto que yo aquí tengo que priorizar, proteger a mi compañero. Lo he protegido, pero incluso así el compi ha muerto, ¿no? Ya estamos en late game y hay que tener cuidado. Pero bueno, tenemos que protegerlo porque no llevo ningún cuelgue. Ni yo, ni el ace con el que está. Y tenemos que priorizar la vida del compi, ¿no? La prima de anda media rara, ¿eh, Kevin? ¿Cómo estamos, Marcino? Me alegro de verte. Joel, también un placer de tenerte por aquí. Grande, mi niño. Grande, grande. Grande. Let's go. He de decir que un poquillo más de la prima de me esperaba, ¿eh? Las cosas como son. Porque tenías todo el mapa realmente de desguase. Pero, ojito, está con el compi ahí, ¿eh? Se tiene que ir, ¿eh? Si quiere que pueda protegerlo. O sea, que pueda salvar. Se tiene que tirar. Sí o sí, ¿eh? ¿Cómo estamos, Charrod? ¡Fiebre! Ahora voy con vosotros. Ahora. Ahora voy con vosotros, ¿eh? Esta es todo. Va a estar difícil, chicos. Lo va a campear un poco, ¿eh? Va a estar difícil, ¿eh? Es normal. Ya sabéis que está en la jugabilidad. Es obvio. Pero, guau. ¿Vale? Me intercambio por él de una, si bien, ¿eh? Del ojo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que no entre en segunda fase. Eish, ¿quieres que te meta o no? ¿Viene? No. Se queda con Eish, ok. Bueno, con Eish. Es que son los dos Eish, ¿no, chicos? Y volvemos para allá. ¿Cómo estamos, Loki? ¿Qué tal, Zacatrol? Bueno, si lo organizo yo es un poco improbable. Es difícil, claro. ¿Cómo estamos, Loki? Me alegro muchísimo de verte. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Un momentito porque voy a priorizar mejor ya que están al 0% aquel gem, ¿vale? Es muchísimo mejor. ¿Qué quieres meter? ¡Todo lo que pueda, cabrao! Vamos a priorizar mejor este gem. ¿Cómo estamos, Ninote, Deat? Aparte, el killer lo está haciendo muy bien porque tiene dos motores aquí muy juntos, tío. Tiene dos motores muy juntos, así que bastante got que lo está haciendo Deat, Ninote, Lokis, Pepe. ¿Cómo estamos, Pepe? Ya sabes, la lengüita pegada a la estructura, ¿eh? Que me gusta pegar la lengüita a la estructura, ¿eh? ¿Cómo estamos, Guafre, Marcino? Bienvenidos, chicos. A todos los que vayan entrando... ¿Dónde está, tío? ¡Coño! ¡Ah, que está aquí el otro herido! What the fuck? Are you fucking kidding me? Vale, pues salvamos al compañero. Buf, esto pinta mal, no. Esto pinta fatal, ¿eh? Porque aparte va a llegar, ¿eh? Va a llegar antes. ¿Lo ha dejado en el suelo? No, está ahí. Vale, salimos. Loquete. Ya sé. A ver cómo lo hacemos, tío. No llevo cuelgues. Me queda... ¿Pero por qué? ¿Por qué, tío? Claro, ahora, ¿no? Efectivamente, let's go. Full puntito. No llega, no llega, no llega. No llega, dropea. No quiere, literal. Solo quiere con la premade. What the fuck? ¿Por qué? Qué cosa más rara, ¿no? Es un Wesker, bro. Tengo que ir. Tengo que ir yo, ¿eh? Tengo que ir porque la va a palmar. What the fuck? ¿Cómo estamos por ahí? No se cansa la gente del tequiler. Todo el mundo jugando la saco, ¿eh? Todo el mundo jugando la saco. Hay que reparar, tío. ¿Eis? Hay que reparar con todo, tío. El Quique. Vamos, mi niño. Bueno, Joel, gracias por la sub. Ahora voy contigo, Tati Noe. Ahora voy contigo también. Irari, a ver si aprendas a jugar un poquito, hija. Ahora voy contigo, Joel. Y con todos, dadme... ¿Dónde está, tío? Está ahí. Es que literalmente conmigo no se va a quedar. Tengo que priorizar el yen como sea, ¿eh? Tengo que priorizar el yen como sea y esto se complica, Lokis. Vamos con todo. Vaya primera partida, ¿no, gente? Vaya primera partida más de infarto. Con una premadiña de ace. Con una premadiña de ace. ¿Cómo estamos por ahí, Ramipe? Extraoficial. Hace mucho tiempo que me lo quité, ¿eh? ¿Qué pasa, Loketón? Nadie. No me ha acordado de esto, tío. Me alegro muchísimo de verte, Lokete. Todo bien, todo correcto. Pues la partida se ha acabado, ¿eh? Voy a morir en primer cuelgue. Y darle trampilla, ¿no? Porque ahora sí que se va a quedar conmigo. Por lo menos sería lo más normal. Vamos a intentarlo aunque sea. Aunque debería de volver. ¿Cómo estamos, Jod? Grave. Últimamente dicen que está bugeado el ojit de Wesker. En el mapa de la cuerva. Sí. Personalmente... No... No he sentido yo nada. Pero... Muy bien. Muy bien hecho ahí. ¿Poder? ¿Poder, por favor? ¿Poder? ¿No? ¿Poder? Vuelve a dropear. No lo entiendo, tío. Si ya no hay nada. No. No logro entender... Tantos dropeos constantes, tío. Está con Ace. Lo que pasa que... Vamos a ver qué tal. No me da tiempo a hacer el gem. ¿Cómo estamos? ¡Hala! Me alegro de verte. ¿Qué tal, tío? Un placer de tenerte por aquí, Martín. Y como lo tumbe, me peta el motor, ¿eh? Recordadlo. Pero es que no puedo hacer nada, tío. No tengo control sobre él. Así que aquí me va a estampar ahora. O por lo menos me va a pegar el M1. Efectivamente. Aunque debería de quizás estamparme, ¿eh? Vale, no. M1. Y en teoría debería de llegar, ¿vale? Lo que pasa que ahora sí que está... ¡Eh! Ha tirado Shaq, tío. Ha tirado Shaq. Estamos muertos, ¿eh? Ha tirado el compañero el Shaq ya. Era lo que yo quería guardar todo lo posible, tío. Porque es lo único que tenemos ya en el mapa, ¿eh? El Shaq, chicos. No hay más. ¿Cómo estamos, Luiti? ¿Qué tal, Reiko? ¿Te tienes respeto? Pues el respeto va a ser que se lleve la maldita victoria, ¿no? ¿Cómo estamos, Luiti? Buket. Una partida muy larga. Llevamos como 20 minutos de partida, gente. Llevamos como 20 minutos de partida, tío. Es una y ahora viene a por mí, que es mi primer cuelgue. Estoy muerto. Necesito... Necesito recuperarlo como sea, ¿eh? ¡Puf! Me la he jugado, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! No sé por qué no se renovo automático este mes. ¡Qué más! ¡Vas a venir! ¡Vas a venir porque saltas! ¡Vas a venir porque salta, puta cucaracha! ¡Ming game! ¡Ming game! ¡Y ahora me voy! ¡Salta! ¡Salta! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Cómo te he leído la mente! ¡Maldito hijo de la gran chingada! No tiene el poder todavía. No tiene el poder. No tienes el poder. No tienes el poder. ¡No! ¡No! ¡Está, está, 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 está! ¡Está, está, 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 está! Tengo ventana de cara. Vale, atento. Hago como que me meto, pero me salgo. ¡Esa es! ¡Esa es! No puedo hacer más. Lo que más hago, tío En un palé Por eso te digo que la prema de esta competitiva Hostia, le ha faltado mucho ritmo, ¿no? Quizás No han jugado mal, ¿eh? No han jugado mal Pero son una prema de esta que pone 5.000, 6.000 horas Yo pensaba que Hostia, iban a tener más solidez, ¿no? Le ha faltado Vale, le voy a intentar dar la trampilla, ¿no? A ver si la encuentra el chaval A ver si es posible, tío Le tengo que dar la trampilla He intentado el 4%, ¿no? No ha sido efectivo Ahí está A ver si encuentra la trampilla GG, chicos A tomar por culo ¡Que me pongan 20 huescares! ¡Man! ¡Fuck your fucking mom, man, bitch! ¡Ay, qué partida complicada, ¿no? Gente ¡Qué partida complicada! He notado siempre el drop El drop El drop 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 Imposible, ¿no? Noto que le ha faltado un poco de ritmo a los cómplices, tío La verdad Cuando toca gente en plan muy, muy got Pero Les ha faltado, tío No sabían aguantar realmente Bueno, pues para la fiesta Juan trae whisky María trae ginebra Tu drop De su char Ya no vienes Grande, papi Es como que Aguantaban poco, ¿no? Ey Ey Thank you Oye Muchísimas gracias Este chico, mira Ah, el que murió primero El que murió primero que intenté apoyarlo, ¿no? Para que no muriera Ace Visconti Este tío tiene 6.000 horas, tío Eso es lo que digo Son 6.000 putas horas